La pandemia nos ha enseñado a valorar la importancia de la presencialidad. En esta etapa, podemos dar cuenta del respaldo institucional hacia toda la comunidad universitaria en tiempos difíciles. En estos momentos, nos corresponde a cada integrante de la comunidad universitaria hacer lo que nos toca, hacer lo que nos toca para que el retorno a las actividades presenciales lo hagamos de manera corresponsable, anticipando nuestra buena voluntad y nuestro compromiso con nuestra casa de estudios. De esa manera, estaremos en posibilidades de poder seguir con nuestro programa estratégico de retorno gradual a las actividades presenciales. Seguro estoy de que nuestra comunidad universitaria, de nueva cuenta, estaremos a la altura de las condiciones en las que nos encontramos. A partir de las diversas estrategias y acciones encaminadas a salvaguardar la vida y la salud de la comunidad universitaria que se dispusieron con la intención de continuar con nuestras labores sin suspender en ningún momento las actividades institucionales, el Consejo General Universitario aprobó el pasado 6 de julio el Plan Estratégico de Retorno Gradual a las Actividades Presenciales de la Universidad de Guanajuato. Actualmente, se presenta un descenso en el número de casos de contagio confirmados derivado de los informes de las autoridades sanitarias federales y estatales, así como del proceso de vacunación implementado por las autoridades sanitarias que presenta avances significativos en sectores de la comunidad estudiantil y del personal universitario. La situación actual de la pandemia también ha permitido el cambio a color amarillo del estado de Guanajuato en el semáforo de riesgo epidemiológico del gobierno federal e igualmente en el semáforo estatal para la reactivación. Aunado al anterior, los resultados de la aplicación de pruebas de reacción en cadena de la polimerasa PCR entre la comunidad universitaria ha evidenciado que nos encontramos en rangos de contagio menores. También resulta necesario tomar en consideración que existe una amplia diversidad de supuestos en torno a la situación económica personal y familiar de nuestra comunidad estudiantil, lo cual repercute en la posibilidad de cubrir los gastos generados con motivo del traslado y la estancia de quienes no residen en el municipio en el cual se ubica la sede de su programa educativo. En la Universidad de Guanajuato, trabajamos con responsabilidad para generar un ambiente propicio para el autocuidado de nuestra salud en el retorno gradual a las actividades presenciales. Los programas de aplicación y los protocolos emitidos al respecto siguen vigentes y han sido evaluados para establecer modificaciones que entrarán en vigor a partir del lunes 1 de noviembre del año en curso. Para la comunidad estudiantil, se incrementa el 50% del aforo máximo de la matrícula de cada programa educativo que asiste a actividades académicas presenciales. Asimismo, se garantiza que todas las actividades que se desarrollen de manera presencial también se ofrecerán de forma virtual. La incorporación a las actividades presenciales es, sin excepción alguna, voluntaria. Las actividades de docencia, investigación y extensión del personal académico continuarán desarrollándose de manera híbrida, de conformidad con los programas de aplicación del Plan Estratégico de Retorno Gradual de las actividades presenciales de las entidades académicas. La reincorporación a las actividades presenciales será voluntaria. Los profesores y las profesoras seguimos fortaleciendo nuestras funciones docentes combinadas también con los recursos tecnológicos de los que disponemos. La Universidad de Guanajuato ha tenido a bien combinar el uso de la tecnología y del aprendizaje de una manera muy acertada, sin perder esta calidad que seguimos ofreciendo y también como una responsabilidad que tenemos hacia la sociedad. Y esas herramientas las convertimos en habilidades, en capacidades y diríamos capacidades múltiples. Se incrementa el 75% del aforo máximo de personal administrativo que realiza actividades de forma presencial en las instalaciones universitarias. El personal que, por condiciones de salud, justifique la existencia de mayores riesgos de afectación podrá continuar realizando sus actividades de forma virtual. Las actividades de extensión deportivas y de identidad universitaria podrán incrementarse de forma presencial, preferentemente al aire libre y de conformidad con los protocolos correspondientes. Los exámenes de admisión a los programas educativos calendarizados entre el 6 y el 20 de noviembre se realizarán de forma virtual, con la finalidad de evitar la movilidad de los aspirantes. Los trámites y gestiones ante las instancias universitarias continuarán desarrollándose de forma virtual. Por otra parte, y de conformidad con lo establecido en el Plan Estratégico de Retorno Gradual a las Actividades Presenciales, la aplicación de las pruebas PCR continuará realizándose entre los integrantes de la comunidad universitaria de acuerdo con un muestreo y método de vigilancia. Finalmente, se informa que en el mes de noviembre se realizará otra evaluación de las condiciones de la pandemia con el fin de determinar los cambios que habrán de establecerse para el periodo escolar enero-junio de 2022. Las acciones de salud pública, como el distanciamiento social y el autocuidado, son la mejor contribución de la comunidad universitaria. Con determinación y entusiasmo, superaremos los desafíos de esta época inédita. Son tiempos de mantener la unidad para seguir cumpliendo con nuestra misión y continuar formando a los profesionistas que serán piezas clave en el futuro. Esto solo se puede lograr con el trabajo de todos y todas. Te invito a reforzar las medidas de autocuidado, la prevención y la generación de un trabajo corresponsable donde el cuidado por el otro sean elementos para superar los retos que aún faltan por afrontar. Con la actualización del plan de retorno gradual en las actividades presenciales, hemos observado nuevas pautas que nos permitirán ir acercándonos más a la vida universitaria bajo esta nueva ley. Las y los universitarios somos una comunidad consciente y participativa que nos sumamos al viejo año. Con su ayuda, unidos, podremos apuntar los retos que se presentan. Con una visión continua de autocuidado, prevención, corresponsabilidad y unidad, la comunidad de la Universidad de Guanajuato continuará superando los retos de estos tiempos imprecedentes. Y lo haremos juntos, como la gran colmena que somos. El retorno gradual a nuestras sedes no puede ser de otra manera que seguir atendiendo todas las medidas sanitarias y redoblar esfuerzos para tener una actitud propositiva y de autocuidado. Con una visión continua de autocuidado, prevención, corresponsabilidad y unidad, la comunidad de la Universidad de Guanajuato continuará superando los retos de estos tiempos imprecedentes. En la UG, con responsabilidad, compromiso y cuidado, estamos incrementando el paso para nuestro reencuentro con las actividades presenciales. Con responsabilidad para una nueva realidad. Hashtag, no bajes la guardia. Hashtag, cuida la tarea. Hashtag, cuida la garrie. Gracias por ver el video.